Lumen, segunda cinta de Cine con Sabiduría, y estamos tratando el número 36, el segmento 7, ubicación del Dan, estamos aquí el 30 de octubre de 2010, Cine con Sabiduría, mente, este, el Peaceful Warrior, Camino del Guerrero, Guerrero Apacible, y estamos hablando de, a veces, la necesidad de diferentes tipos de intervenciones para abrir las mentes de los discípulos, intervenciones desde el punto de vista occidental no ortodoxas, por decir alguna forma. Ok, pero, este, la historia del Zen está repleta de ese tipo de intervenciones, este, de, eh, hasta, eh, golpes con el Boken, que es la espada de, de madera, al alumno, para, para ver si le, 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 le abres un poco el entendimiento, ok, le abres la mente porque se la cierra, entonces, hay diferentes maneras, pero, a veces, surge la tensión, todo alumno joven, atlético, fuerte, eh, que no quiere someterse a la disciplina, porque es un sometimiento, hay que someterse a la disciplina de un maestro, entonces, a veces, el joven, demasiado negativista, desafiante, no quiere, no acepta y reta, entonces, pues, bajo esas condiciones, eh, el maestro tiene dos opciones, o mandarle a hacer gárgaras al alumno, dirá, no me quiero ni, ni, ni ensuciar las manos contigo, o ubicarle, para que quede bien claro que, 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 que él es superior, y, ya, o sea, y hay veces que al ser humano, no le bastan las palabras, no, más de las veces, no le bastan, no le bastan, o sea, no le bastan la instrucción, o, 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 la enseñanza verbal, de parte del maestro, o sea, pensaría que, eso es instruirle, y que eso es suficiente, pero no capta el mensaje, hasta que nos hace una intervención, en ocasiones, pues, de, de este tipo, como veamos en escena, ¿no?, donde lo, lo enfrenta, y lo ubica. Fíjate, eso me recuerda a Miyamoto Musashi, cuando era joven, se encontró con un, eh, maestro de Zen, este, bastante reconocido, Takwan, y este le, eh, le encerró, en, en, me acuerdo de lo que era, le encerró, este, en una parte de, un, si era monasterio, o una casa, una parte de una fortaleza, le encerró con unos libros, y no lo iba a dejar salir, no lo iba a dejar salir, hasta que no se instruyera. O sea, me estuvo ahí, encerrado, porque, eh, Miyamoto, con sus actitudes, se estaba metiendo en líos, problemas uno tras otro, y, y Takwan, el monje, el maestro, eh, vio promesa en este, en este joven, ¿ok?, y fue una, fue una, una influencia para Miyamoto, este, en cuanto al desarrollo de, 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 de ese aspecto, eh, bueno, que última estancia llega a, le lleva a su iluminación, a su Heiho, etc., la base Zen, este, de, de, de su instrucción, toma lugar durante esa fase. Tuvo bastante tiempo, no creo si fuera uno o dos años, no me acuerdo exactamente, pero bastante extendido, donde estuvo ahí, más o menos preso, eh, una forma de sometimiento, y, si, es muy importante, por eso, eh, las artes marciales, eh, tienen, ofrecen ciertas, eh, oportunidades, que, eh, otros sistemas no, no, no ofrece, ¿por qué?, porque en el transcurso de la interacción, ya sea grappling, ya sea el tipo de arte, o sea, el, el alumno se da cuenta de que no puede con el maestro. Entonces, eso le abre la mente a, bueno, si yo soy más joven, y él es más viejo, y él puede conmigo, tal vez sepa algo que merezca la pena aprender, aunque no sea algo, no tenga nada que ver con lo físico, pero, somos, los seres humanos somos entes, eh, integrales, no hay una separación clara entre lo físico, lo, lo cognitivo, lo emocional, lo espiritual, no, todo está, todo es parte, lo uno del otro, ¿te? Entonces, este, si, muchas veces, eh, hace falta, eh, ubicar al alumno, al hijo, ¿eh?, para que entienda, ah, ok, ya, aquí, hay un gallo en este corral, y no soy yo, o sea, para el hijo se dé cuenta, papá es el gallo, y si, si quiero mi propio, si quiero ser el gallo del corral, voy a buscar mi propio corral, y ahí puedo ser gallo. Sí, sí, es un poco como, ah, ya lo está forzando a vivir algo, cuando nomás le comenta las palabras, es algo intelectual meramente a ese nivel, con lo otro ya lo está forzando a vivir algo, o sea, ya no le queda de otra. Exacto. Es como, como cuando el tipo borracho, este, y llega a su casa, y de pronto su pareja se fue. Sí. Es así como que, algo similar, es así como que ya no es, ya no son palabras de ella, de, 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 no tomes, este, sino que ya no está, llega y ya no está, y en ese momento se da cuenta, ¿no?, pero ya, porque ya no está físicamente, o sea, ya lo está viviendo, y ahora le cae la ficha, ¿no?, es como un poquito ese tipo de... Ah, sí, porque ahora sabe que habla en serio, ahora hay consecuencias. Ahora sabe que habla en consecuencias y que habla en serio. Si no hay consecuencias, no habla en serio. Son amenazas vacías, tiene que haber consecuencias, así es como sabemos que hay límites, porque hay consecuencias, desde pequeñitos aprendemos consecuencias, si no andamos bien, tropezamos, nos damos en la cabeza y duele, ups, hay que tener cuidado, si nos subimos a algo alto y no tenemos cuidado, nos caemos y duele, oh, ok, así es como aprendemos, con las consecuencias. Queremos expresar algo, no hemos aprendido a hablar bien, ok, en vez de helado nos dan espinacas, no, no, no eres solo, aprendes a hablar, hay consecuencias, muy importantes las consecuencias. Ok, continuamos a la siguiente, 37, 37, comenten sobre este diálogo, saca la basura, sácala tú, la que tienes en la cabeza, ¿cómo? ¿En qué consiste la basura? ¿Qué basura llevan ustedes? Pero fijaros que, qué actitud, saca la basura, sácala tú, completamente desafiante. La que tienes en la cabeza, no la puedes sacar a otra persona, salvo a él mismo, solo él, solo uno mismo puede sacar la basura que tiene en la cabeza, nadie más lo puede hacer, pues no es como la basura exterior, puedes contratar a alguien, intimidar a alguien, etc., convencer a alguien, otra persona, pero la basura que tienes en la cabeza, solamente uno mismo puede sacarlo, ¿en qué consiste esa basura? A ver, algunas ideas. Pues todas las creencias, este, que uno tiene, que le bloquean. Exactamente. Que no le dejan avanzar. Soy un perdedor, este, yo no estoy capaz de hacer tal cosa, este, nací para sufrir, etc., etc., infinidad de ejemplos que se pudieron mencionar de basura, pero el punto es que bloquean, bloquean y causan sufrimiento. Y, más allá, todo lo que no aporta, todo lo que no aporta es peso muerto, es basura. O es útil o es basura. Tengo que ser eficaces y eficientes con nuestros pensamientos, con nuestros esquemas, nuestras creencias, etc. Si no nos sirven, hay que eliminarlos. Interfiere. O están con nosotros o están en contra de nosotros. Nos ayudan, nos motivan, nos facilitan lograr nuestro propósito. O estorban. Y veremos a ver más de eso. Ok. Este, vamos a ver el segmento siguiente. Ok, segmento 8, la escena en el puente. Ok, segmento 8, la escena en el puente.